Se arma otra balacera en la provincia de la Romana, donde un joven perdió la vida. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Nos informa que en horas de la noche del pasado martes 28 de febrero, ocurrió otra balacera, pero esta vez los hechos en la zona de Villaverde, en la Romana. Lo más lamentable es que la misma, un joven de apenas 22 años de edad, perdió su vida en recibir varios impactos de bala. Según testigo, todo sucedió por viejas reciñas. Personales más detalles del caso a continuación. Hasta el momento se conoce que el joven que recibió varios impactos de bala en plena balacera, que respondía bajo el nombre de Francisco Abreu, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General El Buen Sanmeritano. Cabe destacar que el reporte forense detalló que el joven murió debido a que presentaba una herida de alma de fuego en el emitoras derecho. Por otra parte, las autoridades revelaron que un hombre, apodado como el Tony, quien se encontraba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto, apodado como Vitico, fueron quienes le quitaron la vida al joven de 22 años. Además, también detallaron que en este momento ambos prófugos de la justicia ya están siendo buscados por todos lados. A continuación te dejaré un video con más detalle sobre el caso. Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios. La justicia, y como informamos, nuestro Departamento de Investigaciones Criminales está avanzando en las investigaciones junto al Ministerio Público con relación a donde se resultaron heridos cuatro hombres, estos por alegados conflictos personales. El agresor, junto a otro, pues llegaron al lugar buscando a un elemento en proceso de identificación y no encontrándolo, pues, de realizar los disparos según el informe policial. Ya más adelante daremos detalles del mismo. Pues también en otro particular, con relación al hecho donde resultó fallecido Francisco Alberto Constanzo, de 22 años, en el sector de Villa Verde, pues informamos que las pesquisas están avanzadas. Nuestros agentes policiales en compañía del Ministerio Público están trabajando y más adelante daremos información para no entorpecer el proceso. Con relación al caso, podemos decir de que esto fue por un conflicto con uno de los agresores según las investigaciones. Más adelante compartiremos más detalles. Y todo lo que tenemos, gracias por acompañarnos. Es muy lamentable que ya la persona no tenga amor propio, ya que no le tiembla la mano para quitarle la vida a otro, como fue el caso de este joven que fue avaliado por dos sujetos, ya que tenían reciña vieja. Y por eso lo vio celebrando, compartiendo, y esperó ahí hasta que le entró a tiro y le quitó la vida. Cualquiera que sea tu opinión sobre este caso, déjamela saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.